¡Fantastic Show presenta! ¿Y Austin Bieber estará celoso? Esta es la mansión de Selena Gomez. Impresionante, es la palabra que define mejor la mansión que compró Selena Gomez y que es de ir a ser analizada por curiosos arquitectos y creativos decoradores de interiores. Parece un hotel boutique, 6 habitaciones, 10 baños, una piscina bellísima, una sala de yoga personal, un estudio de grabación, una cocina de exterior, cocina de interior para el chef. Estos son algunos espacios de lo que disfruta la productora de Threaten Reasons Why y la creadora de Rare. Se sabe que Selena Gomez tiene demasiadas mansiones, pero a lo largo de los años fue vendiendo algunas y comprando unas nuevas. Como en este caso, esta propiedad está citada en Encino, California, rodeada por los árboles y en el final de una calle sin salida. La cantante estadounidense goza de privacidad absoluta. Y es que allí está todo pensado. Primeramente, la casona que la creadora de Rare compró le pertenecía originalmente a Tom Petty, el vocalista de la banda Tom Petty and the Heartbreakers. Pero cuando vivía allí en 1987, sufrió un incendio que arrasó con casi toda la construcción, salvándose el estudio de sótano. Porque en el año 1987, él y su esposa la volvieron a construir. Por eso, la vivienda es tan ideal para la superestrella, porque fue pensada para un artista como ella. La casa hermosa le costó a Selena Gomez unos cuantos euros. Para ser un poco más precisos, exactamente 4.5 millones de euros. Y tiene más de mil metros cuadrados repartidos en tres plantas. Allí, la actriz de Barney y amigos disfrutó de una calma única. Gracias al tragaluz central, se dispersa la luz solar hacia toda la casa. La cantante decidió mantener el estilo rusco, pero agregó un touch en su onda chic. Y organizó a la perfección los espacios, para que así sea más cómodo para ella. Se puede confirmar que no le falta nada. La artista de Texas, encontró en esta propiedad la posibilidad de reunir los espacios necesarios para seguir desempeñándose en todas las áreas. De su vida personal y profesional, estando dentro de casa, como debe ser. Y quien dice, ¿qué nuevas inspiraciones le traerá este tiempo? Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.